de la batalla, el del cinco de había declarado que ya tenía total dominio de México, tal está la superioridad que tenemos, total dominio de México. Y el día cinco, el señor Ignacio Zaragoza se dirigió con esa voz pequeña que tenía a la tropa y decirles, vamos a enfrentar al mejor ejército del mundo. Obviamente, pues esto, pues, ¿cómo al mejor ejército del mundo? Si apenas estamos preparados nosotros. Y sí, pero ustedes son los mejores hijos de México. Y eso repetido, porque era una fila muy larga, empezó a hacerse una especie de rumor de mar, de marea, de ola, de tsunami, e impregnó en todos los mexicanos esta lucha para terminar con la victoria en gran medida porque la estrategia fue extraordinaria y en cambio la de los franceses fatal porque era de manera frontal pensando que era cuestión nada más de avanzar y tomar la plaza sin mayores problemas. Al final, los mejores hijos de México salieron con la victoria, aunque en el sesenta y tres después vino otra situación distinta y terminaron por apoderarse del territorio nacional, pero como siempre, no por mucho tiempo, y terminó por triunfar el señor Benito Juárez, la república, y las cosas siguieron adelante. Es el momento de hacer una reflexión sobre ello en donde ojalá y la política o en la política estuvieran también los mejores hijos de México, los verdaderamente responsables de la situación que se está viviendo y la manera de poder resolver los problemas. Que se hiciera pensando en la patria, pensando en el estado, pensando en el municipio, en la colonia, pensando en que cada una de las decisiones que ellos tomen van a repercutir en el presente, pero sobre todo en el futuro. Que cualquier decisión, cualquier peso que se tome que no es propio, sería negativo para la población. Cuando ese sentido de honradez sea intrínseco, entonces las cosas serán distintos, distintas, cuando la responsabilidad de poder manejar un municipio, estado, o país, se sienta y se quiera hacer lo mejor posible, entonces la situación será distinta. Necesitamos por fin que los mejores hijos de México tomen el mando de cada uno de los poderes, en todos los sentidos, hacia arriba y hacia abajo, que el servidor público más humilde y el más encumbrado entiendan que están ahí para servir a la patria, con la intención de hacer las mejores cosas, con agilidad, con prontitud, y no estar buscando los pretextos para no hacer las situaciones que se les tienen en frente, no estar buscando la manera de cómo protegerse con sindicatos para no hacer las cosas como tienen que hacerse, apegarse a ellos, recargarse en ellos, y entonces seguir con su vida tranquila, huida de golfería, que no sirve absolutamente de nada para el país, y que desgraciadamente todavía en todas las dependencias sigue funcionando, la ley del menor esfuerzo, la ley de pues total, todo mundo lo hace, aquello de que por qué si Juan lo hace, por qué yo no, en fin, al fin hay impunidad, pues créanme que esperamos que pronto se acabe esto, y también deseamos que en las próximas elecciones el pueblo realmente piense en las situaciones, y vaya por lo que es la justicia social, y con ello por los mejores hijos de México, que ya los necesitamos, que ya son necesarios en todos los sentidos, para que nuestra patria realmente se siente, se sienta cobijada, se sienta con un gran futuro, se sienta con un gran porvenir, pero que esa esperanza, o las esperanzas que se tienen de que las cosas cambien, no sigan siendo esperanza, sino que sean realmente una realidad, los sueños que se vuelvan realidad, en fin, como siempre vámonos, y vámonos para el libre, muy buenos días.